La oportunidad de tu vida está aquí, pero no por mucho tiempo. Te presentamos un proyecto extraordinario en Real Montejo, una de las zonas más deseadas de Yucatán. Este fraccionamiento cuenta con todos los servicios de urbanización, incluyendo calles pavimentadas y banquetas, además de la cercanía a hospitales, escuelas y centros comerciales, lo que te brinda comodidad y acceso rápido a todo lo que necesitas. Características del desarrollo Unidades disponibles 1 Superficie 147.89 m2 Apartado 10.000 pesos Formas de pago aceptadas, banco y recurso propio Modelo 3 recámaras Distribución Planta baja Cochera semi-techada Sala a doble altura Comedor Cocina Recámara secundaria con baño completo Medio baño de visitas Alberga Planta alta Área de televisión Recámara secundaria con baño completo Recámara principal con closet vestidor y baño completo Balcón Contáctanos ahora y asegura tu nuevo hogar en Real Montejo En Risto Inmobiliaria, contamos con las mejores propiedades de Yucatán y ofrecemos la mejor atención personalizada Estamos aquí para ayudarte en cada paso asegurando que encuentres el hogar perfecto Contáctanos ahora y haz realidad tu sueño de vivir en Mérida, Yucatán Vive, vive Mérida, Yucatán Hermosas casas Los mejores departamentos Encantadores terrenos para disfrutar Vive, vive Yucatán Vive con tu familia Vive Mérida Vive, vive Yucatán Fruta de hermosas tiendas En Risto Inmobiliaria Vive Mérida Vive, vive Yucatán Vive, vive Yucatán Vive Mérida, Yucatán Vive Mérida, Yucatán